La tradición de Perú Lo que ha cambiado es que le digo mis pedidos son más continuos tengo más seguridad de trabajo nuestro producto es hecho a mano no son hechos a máquinas ellos deben valorar ese trabajo porque ese trabajo así y así no se hace el tallado, el dorado el acabado de lo que hacemos en todo es hecho puro para todos la tradición de Perú